Yo quiero hacer un punto, dos puntos que quiero hacer breves. El primero tomando el comentario que hizo Diego de las mujeres manejan peor, porque ahí hay un punto, lo quiero usar como metáfora, hay un punto central. En realidad yo creo que manejan distinto. No manejan ni peor ni mejor. Por ejemplo, las mujeres cometen menos accidentes de tránsito. Son mucho más prudentes que el hombre para manejar. Probablemente, en otro sentido, capaz que miran menos por espejo retrovisor. No lo sé, capaz que no. Quiero decir, manejan distinto. Y creo que esa, lo quiero usar como metáfora, hay que celebrar la diferencia. Hay que buscar igualdad de oportunidades, no de resultados, no de oportunidades. Y ahí sí quiero tomar, me quiero subir a lo que planteó Diego. Todas las cosas son importantes. La construcción de las ideas colectivas también son importantes. Pero empecemos por los hechos conducentes. Discutamos políticas concretas para asegurarnos que las mujeres ganen derechos al igual que los hombres. Ejemplo, sala de dos obligatoria y disponible con buena oferta para todos los chicos que tienen dos años, para que las madres puedan libremente elegir si quieren quedarse en la casa o quieren ir a trabajar. Por ejemplo, igualdad respecto a la cuestión de la licencia entre padres y madres. Es decir, salario. Igual, eso hay un tema ahí con eso. La ley te prohíbe pagar salario distinto por género de Argentina. Pero de hecho, el hecho pasa. Lo que pasa, las grandes diferencias, hay un mito con eso. Las grandes diferencias de ingresos entre mujeres y hombres son por diferencia de acceso a puestos, más que por pagarle distinto en el mismo costo. A su punto de vista, por favor, el otro es Florencia... Las mujeres tenemos que trabajar menos horas porque tenemos que dedicarnos al cuidado. Exactamente. Mabel, el otro es Florencia Arito que ha planteado lo que me parece muy piola, que dice que lo que queremos es salir de la misma línea de largada en cuanto a las oportunidades. Después que gana el que tiene más aptitudes para ese trabajo. Pero salgamos de la misma línea de largada. Eso me parece un concepto interesante, ¿no? Salir de la misma línea de largada. Estamos hablando de equidad, de igualdad. No es algo muy complejo. No necesitamos discutir ni pelearnos tanto para llegar a ese punto en común. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Mabel? Nos cuesta tanto por eso. Porque culturalmente no tenemos la igualdad. Culturalmente lo que tenemos... Yo no quiero hablar ni de machismo ni de feminismo. Tenemos una cultura que dice que el hombre vale más que la mujer. No, yo no lo digo. Bueno, ustedes... Está bien. Pero yo lo que les quiero decir es que todavía la desnutrición está afectando más a las nenas que a los nenes. Porque, no digo en las familias de ustedes, pero en muchas familias todavía la distribución, y no es solamente socioeconómico, es cultural. La familia valora que el hombre, como va a ser el que va a salir a producir después, hay que alimentarlo mejor. Y así vemos como la desnutrición tiene un mayor peso en las nenas que en los nenes. Entonces, cuidado, porque no hay nadie que diga esto, lo hago a propósito, pero se da en el hábito, se da en el hábito, pero se da en las familias. Y lo que está pasando a nivel mundial de que muchas mujeres se han atrevido a hablar y a denunciar a muchos hombres que habían abusado o acosado. Bueno, justamente porque se está abriendo esa grieta que había donde la mujer no podía hablar y al empezar a hablar hay mucha gente que habla. ¿Te pasa vos personalmente? A mí no me han pasado cosas feas, me han pasado cosas de maltrato moral, por ejemplo, de no hablarme de indiferencia, que también es un maltrato, la indiferencia, el no hablarte durante un año en una casa. Me ha pasado eso con familiares, con personas que he vivido, largos momentos sin hablar. Pero eso no es por tu condición de mujer o sí. Claro, justamente no te hablo y callate la boca, si querés hablar no te hablo, no sé. Bueno, más o menos. Especialmente con una persona que era mexicana, que tenía ya otro también, que era como el argentino. El mexicano se parece mucho, es mucho peor que el argentino, el machista. Y es muy difícil que el mexicano te deje actuar. Tenés que estar siempre atrás de él. Pero claro, como yo era impetuosa y tenía una personalidad fuerte, me tenía que comer tres meses sin hablar por ahí o no poder hablar lo que yo quería porque la persona tenía esa mentalidad, ¿no? Y yo me las aguantaba. Me ha pasado. Aquí estamos hablando de un juego de roles, de un juego de poder, básicamente. Lo que quiere el hombre, históricamente, es preservar su ámbito de poder. Y cuando se... Yo por eso te preguntaba hoy con respecto a las libertades, ¿no? Cuando el hombre se encuentra... Chicos, hasta ayer nomás la mujer no votaba. ¿Entendés? Imaginate si no está considerado... Esos son cambios radicales. Imaginate si no estaba considerado menor. La mujer no votaba. Bueno, y toda la legislación, era la legislación de familia y demás, era las mujeres y los menores como los que no tenían derecho a nada. Éramos los incapaces o las personas disminuidas que tenían que tener a alguien que las guiara, que eran los hombres. Sí, pero hoy también lo que nos pasa es, mujeres que están en el poder, que han llegado de buena manera, ¿cómo se comportan con su género? A veces son las peores. Bueno, son peores. Claro. Son peores, son más crueles. Y esto también es una realidad. ¿Qué quiere decir que son peores? ¿Peores que quién? Peores con las mujeres. En las decisiones, en las oportunidades que te pueden dar. Con respecto al hombre, en el caso... Con respecto, en una misma pared. Es una jefa que tiene que decidir una política, o tiene que decidir un ascenso, o una premiación. Una fuerte, una mujer. Con el fioso más en el hombre que en la mujer. Probablemente, ¿sabes por qué? Para sobrevivir en el mundo de hombres, tiene que trastocarse. Porque el rol femenino, esa diferencia real que hay entre el hombre y la mujer, por suerte, ¿no es cierto? Ese es el tema. Son diferentes y lo que hay que hacer es tratar de educar para valorar esa diferencia, no para anularla. Entonces, para sobrevivir en el mundo de la política, sobre todo. Vos fíjate, en el mundo de la política... Pero por el niño Vidal no... No, pero déjame decir esto. No, pero por el niño Vidal no... No, pero por el niño Vidal no... No, pero por el niño Vidal no... Y además cuando la conoció a la mujer de Vudú, le dijo, qué chiquita más linda te conseguiste. Una cosa delirante. Pero absolutamente... Arriba de un escenario. Pero hay una cosa que es muy interesante. En el mundo de la política, por ejemplo, una mujer que es, digamos, a ver, frontal y que tiene características masculinas, entre comillas, realmente aparece como un elemento disruptivo que no gusta. O sea, el sostenimiento del rol femenino, esa asimetría, aun cuando se le reconozca el acceso al poder de las jefas. A veces tenés unas jefas que detestan las mujeres. Detestan, sí. Y realmente le promueve más a los hombres. Sí, es más cívico el razonamiento. Sí, sí, ahora. Ahora, tomando ese razonamiento, por favor, tomando ese razonamiento, porque yo creo que mucho tiene que ver con lo que dijiste de la idea de la género. Pero algunas declaraciones poco felices de muchos personajes que uno escucha, ¿no tiene que ver con el odio a la mujer? No. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad nos lleva a las mujeres a enfrentarnos entre nosotros. Y no verdaderamente, porque eso pasa mucho en la política, y no verdaderamente con los hombres cuando estamos compitiendo. Cuando se discuten las listas en los partidos políticos, es tradicional esto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿A quién le toca a la mujer? ¿Quién paga a la mujer? Eso dicen en los partidos. Eso es cierto. ¿Quién paga? Y es los que menos tienen. ¿Y sabés cómo es ahora? Porque los últimos son los que tienen que pagar con el cargo a la mujer. ¿Y sabés cómo es ahora, Magdalena? Fíjate una cosa, si bien Diego dijo que habló de las mujeres gobernantes, son todas mujeres de... Vidal no. No, Vidal no. Pero la presidenta... La mujer de Santiago de Cristina, la mujer de Kirchner, la mujer de Zamora, la de Santiago del Estero, son las mujeres de... Y por lo general con las diputadas, lamentablemente, pasaba lo mismo. No todas. Es verdad, Carrió, no. Hay algunas que no. Por lo general. Bueno, Margarita, el vice siempre dice que sufrió un... ¿Puedo decir algo? Sí, pero Margarita, ¿por qué era eso? Sí, puedo decir algo. Es difícil hacer política. Hay difícil hacer política. ¿Pero sé por qué es eso? Una de las cosas... Sí. Una de las cosas que yo propongo para no caer en un vicio que tenemos cuando discutimos este tipo de temas es la generalización. Digo, la mujer tal cual decía la doctora Rehmer, sos doctora, no sé si es doctora. Licenciada. Licenciada. Sí, señor. Acá es igualar en cuanto a las posibilidades y en cuanto a que alguien no tenga poder sobre el otro. Pero primero, la femineidad tiene sus características y debe seguir teniéndolas. Y la masculinidad también. Es igualar el hecho de que ninguno ejerza un poder sobre el otro. Y no generalizar. No son todas iguales. No son todas iguales las jefas, no son todas iguales las políticas, no son todas iguales. Pero no está hablando de eso, Waldo Iguale. Sí, pero a veces hablamos de las mujeres como si fueran todas iguales. No, no. O las políticas que tengan un poder. Espera un minuto. Débora, ¿por qué cosas que son tan simples nos cuestan tanto? Porque yo creo que es el rasabio machista incluso de esta discusión. A mí me parece que cuando una mujer ocupa roles de liderazgo, tiene que ocupar un liderazgo diferente. Ni mejor ni peor que el de los hombres. Un liderazgo propio del género. Y no masculinizarse para ejercerlo. Yo no sé si hay mejores jefas, peores jefas. No lo analizo desde ese punto de vista. Me parece que es un liderazgo diferente, un liderazgo femenino que empodera a las mujeres. Y la mejor manera de ejercer el feminismo, a mi modo de ver, es la solidaridad de género. Entonces esto de tirarnos entre nosotras, quién es más feminista, quién tuvo una actitud más defensora de las demás mujeres. A mí también algo que me hace mucho ruido es esta... Yo celebro si es catártico, si les hace bien a las mujeres contar situaciones íntimas de su vida personal. Bueno, ok. Pero a mí me parece que para defender a las mujeres y defender la igualdad y la no violencia contra las mujeres, tener que estar abriendo todo el tiempo la puerta de nuestra intimidad, contando que a los cuatro años te pasó tal cosa, que a los siete te pasó otra, que te tocaron, que te metieron una mano, que te metieron un dedo, que te violaron. Me parece innecesario y me parece que no contribuye a esta discusión. Es una sociedad donde la gente abre su intimidad para cualquier tipo de cosa, Débora. No tiene que ver con esto. Perdón, a mí no me gusta como sociedad que todo ande contando su vida en todos lados por otros temas, pero me parece que lo que hace... A ver, cuando hay un nuevo mundo que está naciendo, te va a crujir un montón de estructuras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y va a haber extremos hasta llegar a un punto de equilibrio, como lo hubo siempre. Y la política siempre va detrás de la sociedad. Siempre está adelante la sociedad y después está la política. Cuando acá finalmente se dio la ley del matrimonio igualitario, era porque la sociedad lo había impuesto. Y la igualdad entre el hombre y la mujer... ¿El divorcio? Está bien, se dio, pero porque la sociedad ya lo había dado de hecho. Y a mí me parece que la igualdad entre el hombre y la mujer, y yo la verdad es que camino bastante por otras clases sociales y me parece que tienen una visión demasiado esquemática. Me parece que abajo también hay una situación de mucha efervescencia y muchísima más igualdad de la que había antes. No sé por qué están haciendo esa estratificación social, que yo no la veo debajo. Pero es que la sociedad está yendo cada vez más hacia adelante. Y esto que estamos viendo de los extremos es simplemente porque están haciendo un nuevo mundo, están muriendo otro mundo y va a llegar a un punto de equilibrio que lleva un determinado tiempo. Y lo que a Diego le pasa, no pasa en realidad a todos los hombres. También eso es cierto. A ver, yo quería que mis dos hijos jugaran y sean deporte. El más grande hizo deporte, el más chiquito lo llevé. Uno, dos, tres, deporte. Y me dijo, ¿cuándo vas a entender? No me gusta el deporte. ¿Qué te gusta? Bailar. Listo. Vamos. Digo, uno, cuando vos preguntabas qué plan tenemos los padres para los hijos, a mí no se me ocurre tener un plan para mi hijo. Mi único plan... Lo proyecta uno. No, lo único que yo proyecto es que sea feliz. Bueno, pará. Bueno, pará. Pero la que sea eso, que yo creo que lo de Diego va ahí en tratar de preservarlo, de protegerlo, que seguramente él en su esquema, en su manera de pensar, supone como puede ser la vida ideal o la más protegida. Pero uno transmite valores, transmite... Chicos, pará. Y con respecto a los jefes o jefas, yo creo que hay buenos jefes o buenas jefas, jefes hijos de puta, jefes hijos de puta, digamos. No tiene que estar... De todo. No hay que estar... Hay gente buena y gente de mierda. Yo quisiera decir yo. No estamos hablando de eso, de que todos son buenos, todos son malos. No. Estamos hablando de cuestiones muy profundas, arraigadas en una cultura, y que llevan hoy a este debate, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y a que se hablen de muchas cuestiones que estaban tapadas. Porque antes, a lo mejor, que un hombre que tenía mucho poder encerrar en un camarero a una chica y le tocar los pechos, estaba socialmente aceptado. Hoy no. Eso terminó, Pablo. Yo creo que, vuelvo a insistir, vino la diferencia del gradualismo en la vida. Acá vino algo que va con todo. Va con todo. Y quien no cambie realmente desde el punto de vista mental, está al borde de terminar públicamente con su carrera. En el caso nuestro, porque vemos ejemplos todos los días de gente que mete la pata como consecuencia que no dice las cosas como realmente las siente. Entonces están... Yo ayer escuchaba a Martín Bossi. Dice, antes de dar una entrevista, consulto con mi representante, consulto con mi psicólogo, porque estoy obsesionado, pensando... No sé si hay que pensar tanto. Me parece que las cosas hay que sentirlas. Por supuesto que algunas cosas va a costar cambiarlas, porque todos venimos tal vez de otro tipo de generación, o de otros momentos. Pero la vida se ha ayornado. Hoy yo veo lo que plantea Gustavo. Hay muchos padres que no le están preguntando a los hijos, che, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Están deseando que sean felices. Y no están con la presión que tenés que hacer un test vocacional y tenés que seguir la carrera porque tu papá es médico, porque tu abuelo fue escribano y vos tenés que seguir. Me parece que hay un cambio. El que no se suba a ese cambio, está sufriendo quien es anónimo y está al borde de hipotecar su carrera el que es público. Porque estamos con casos resonantes por semana, dos o trece. Yo quiero particularmente felicitar a las mujeres que se han atrevido a hablar. Me parece que a Débora le chocaban algunas historias. No, si es catártico, está muy bien. Pero más allá de la catarsis, me parece que hablando y contando cuestiones personales de vida, me parece que ayuda a mucha gente a sacar, liberarse. Y creo que fue muy evidente, no solamente aquí, sino en el mundo con esto del Me Too y demás, cómo el que alguien se anime, después cómo sigue eso. Y eso creo que es parte de lo que socialmente es curativo. Curativo en el sentido de que es visibilizar el problema, ponerlo ahí. Ahora, una cosa es plantearlo y otra cosa es quedarse en la morbosidad, que es distinto. Sí, Martín Bocó. Eso es distinto. También quiero sumar que no es solamente una cuestión de evolución. Porque desde ya que el hombre y la mujer son equivalentes, merecen el mismo respeto, y todo lo que la cultura haya hecho en contra de eso debe ser superado, digamos, porque no tiene ningún sentido. Pero en los encuentros de Nueva Delhi y de Oslo sobre población mundial, hubo decisiones que se tomaron y el que las impulsó fue Gary Kissinger. Primero, de sacar a la mujer de la casa, para no tener más hijos, por un problema de producción de número de habitantes en el mundo. Eso fue planificado. Fue parte del proyecto que surge de Estados Unidos en su concepto de globalización. Y también fue aprovechado para bajarle el precio a los hombres en el trabajo, mandando una enorme cantidad de mujeres al mercado laboral. Quiero decir, me parece justo la evolución. Me parece más digna la evolución. Me parece que la mujer tiene posibilidad de hacer cualquier cosa igual que el hombre o mejor. Pero eso fue planificado. Fue parte de un proyecto de globalización. Martín, ¿qué le pasa cuando escucha...? También, perdón, también la tolerancia del resto de los géneros. Que también estaban en contra de la producción de más hijos. ¿Y qué pasa cuando escucha...? Generalmente habla gente que tiene más o menos su edad. ¿Qué pasa cuando escucha gente que generalmente escuchó las mismas cosas que escuchó usted, seguramente, y dice cosas tan desafortunadas, frases tan desafortunadas? ¿Como cuál? Tan fuera de época. Por ejemplo, la de Cacho Castaña, que dijo que si la violación es inevitable, relaja y goza. Es así. Santiago, por favor. Cada uno puede decir lo que quiera. La libertad tiene eso, que uno puede hacer y decir lo que quiera. Lo que no puede es evitar las consecuencias. Claro. Porque antes es cierto que era un chiste por ahí en un momento eso. No. Pero qué sé yo, eso me parece más preocupante que alguien sienta la violencia de perder su trabajo en un clima de ganadores y perdedores, se sienta menos que la mujer y decida matarla porque no se aguanta ser menos o porque no se aguanta su posición de debilidad en una situación de crisis económica donde el tipo no puede mantener cierto grado de protección sobre la mujer, sobre su casa. Y me parece que ahí hay un nuevo contrato social que hay que resolver, pero también desarrollar una cultura del amor. No podemos desarrollar una cultura ni de enfrentamiento por la mujer, ni de explotación del hombre por el hombre. Hay que generar una cultura del amor para cuidarnos entre todos. Los hijos, los padres, los hermanos, los amores. Va a haber excesos, Santiago, va a haber excesos. Creo que Gustavo también lo anunció. Va a haber excesos porque cuando se viene de estas situaciones de asimetría tan grandes, se llega al otro punto. Pero no me cabe duda de que con el tiempo esos excesos se van a ir nivelando. Porque si hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de que algún caso de feminismo se dice de feminazismo, inclusive, porque se llega a extremos, pero absolutos. La vez pasada hubo una declaración de 70 intelectuales francesas que trataron de poner la situación en su punto. Yo creo que poco a poco se va a ir nivelando y lo importante es que sea la mujer que tenga su rol de mujer, pero que no pierda su femenidad. Que no sea necesario que la mujer tenga actitud con bruna. Yo vuelvo a la variable cultural porque no voy a dar nombres porque hay gente que quedó muy golpeada con todo este tema y se tendrá que hacer cargo. Pero hubo muchos casos que salieron a la luz y salen excompañeros de aquellos que fueron acusados de ser acosadores y ahora salen a hacer una casa de brujas como si ellos no hubieran sido parte también de un proceso cultural donde se quedaron callados mientras veían que las acosaban, que las intimidaban, que las hostigaban. Por eso, digo, entender esto como una cuestión cultural porque no es solamente de aquellos que sí son los principales responsables que son los que acosan. Vemos toda una cosa. Bueno, nosotros también tuvimos... Revelación en la época de los 70 donde estaban los hippies que empezaron en Europa y después acá las bandas de grupos de rock se rebelaban y los metían a todos en presos y la mitad tuvieron que irse de Argentina. ¿Cuántas cosas pasaron? Y después se niveló todo. Todos volvieron, todos volvieron a través... Se les fue el hippieismo a la cabeza pero fue también una revolución que se armó en los 60, en los 70 sobre el paz y amor. ¿No? Que fue también... A ver, que no entiendo dónde vas. Si vos creés que esto es una revolución... Esto me hace acordar esa época que también fue fuerte donde vivimos un montón de cosas que no se veían tanto porque no había televisión como ahora ni había los medios que hay ahora. Pero qué hubiera sido si esa época hubiera sido esta, ¿entendés? Si hubiera sido terrible lo que eran las grandes fiestas de esa época donde estaban todos en la idea del paz y amor y fumaban hierbas y cosas nuevas. Una época donde se revolvió toda la juventud y un montón de gente que era imposible de parar. Y vos haces un paralelismo con lo que pasa ahora. Claro, yo estoy haciendo ese paralelismo. ¿Tiene que ver algo, doctora? No, yo no creo tanto. Yo creo que siempre en estos cambios culturales se dan situaciones en las cuales se evidencian tal vez extremos. Los bordes, claro. Pero esto va a quedar... Tiene un sentido porque son reacción a algo y después cuando se equilibran no es porque se les pasó eso. Es que se recuperó en la sociedad algo que ellos con su denuncia quisieron cambiar. Entonces, ahí es la situación. Yo creo que empezamos a intelectualizar una cuestión que tiene que ver con el respeto, con la igualdad, con la equidad, con los mismos derechos. Es tanto más simple la discusión. Creo que para discutir cuestiones tan profundas hay que ir a los puntos de acuerdo, a los puntos en común. No estamos hablando de cosas muy complicadas. Lo que sí... Respondo a una cosa que usted decía. Lo que sí creo que todavía hay que seguir luchando mucho y visibilizando cuestiones que tienen que ver con ese machismo arcaico que hace tanto daño y que termina dañando tanto con los datos que vos dabas. Lo que pasa es que yo quisiera... Volver sobre la... ...de las intelectuales francesas. Porque ellas mismas, después de lo que... Primero no eran solo mujeres, pero ellas mismas luego se dieron cuenta que el razonamiento de ellas era de una situación que no comprendía al resto de las mujeres y que podía llevar a disminuir cómo se juzgaba realmente el hecho de la violencia. Y ellas mismas nos arrepentimos de haberlo dicho porque permitía que los hombres por ahí evadieran la responsabilidad. Se arrepentieron de la oportunidad, no del fondo del asunto, por otra parte. No, no. Yo creo que acá se ha hablado mucho y además abundantemente se han aportado varias cosas para reflexionar. Pero hay una cosa que no se consideró suficientemente. ¿Cuánto es la cuota parte de violencia social que no es ni femenina ni masculina, violencia social, violencia que hay en la sociedad tiene que ver o se vincula con el femicidio? Yo creo que reducirlo a una cuestión de la búsqueda de la lucha de la igualdad de la mujer y el femicidio para protegerla obvia o saltea una realidad que es la realidad de la violencia. La violencia no es de la mujer ni del hombre, es la violencia social que involucra a hombres y mujeres. Y además, quiero hacer otra reflexión, si estamos frente al flagelo de una mujer muerta asesinada cada 30 horas, ¿cuántos hombres son asesinados cada cuantas horas? Y bueno, pero yo lo mezclo porque sinceramente quiero aportarlo, aunque... Podría ser la equivalencia a cuántos niños porque hay una asimetría de poder, pero cuántos hombres no porque no hay en la relación. Si un hombre mata a otro hombre no está la asimetría de poder del género. Está la violencia de la que estoy hablando. Siempre hay violencia, cualquier asesinato de violencia, pero acá la violencia social hoy es superior. No, pero la violencia de género es un problema diferente. La violencia de género es un abuso de mi posición de poder respecto al género que presuntamente está en inferioridad. Pero el feminicidio forma parte. Pero la realidad es que la violencia social es el gran flagelo que tiene nuestro país hoy y la región. Hay una violencia... Perdón, perdón, pero la ley... va, sí. La violencia de género no es una cuestión solamente argentina, es una cuestión general y que no está vinculada solamente con la violencia sino con la situación, como dice Martín, de poder del hombre hacia la mujer y sin ir hasta el feminicidio. Es una cuestión diaria que nos pasa hasta inclusive, como dice Dio, cuando manejamos. Si uno, si maneja un hombre, el tipo le dice, perdón, o yo quiero sacar el auto. Hay una persona estacionada con Chira, digo, te corres, van acá, aparece un hombre y dice, ya te lo corro, ya te lo corro. Es literal, es así. Yo quiero volver a una cosa que se dijo recién sobre el tema de que ahora sí hay situaciones de violencia social que hace que la violencia de género sea más grave. porque lo que antes era una paliza, ahora es un feminicidio. En eso se va bien. Y ahí sí. Encantó conocerte. Gracias, igualmente. Divina. Fui a comer a un restaurante y se bajan dos, eran dos mujeres impresionantes, vos y Mimi Pons, de un autor negro. Estamos haciendo una obra que es justamente sobre este tema que se llama Cuando la chipa no se pare, o la chipa, que la empezamos en posadas, nos fue muy bien y la estrenamos el 10 de febrero acá en el Teatro Columbia en Corrientes, en la calle Corrientes. Solamente los sábados. Se trata de este tema que antes estaba Mimi conmigo pero hay otra actriz porque Mimi está en Estados Unidos. Gracias por todo. Está muy buena, vengan a verla. Gracias Martínez, muchas gracias Alberto por estar con nosotros. Chipa. ¿Cómo le va Lombardi? ¿Bien? Seguimos sumando invitados. Vamos a ver qué pasa con la TV Pública. TV Pública de todos, sí o no. El debate ya se viene, mirá. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables retro. Pasaron los gobiernos que se interesaron en el rating, los que dijeron que no querían competir y los que usaron la cadena nacional en exceso, pero ella siempre se mantuvo en el ojo de la tormenta. La TV Pública Argentina, ¿verdadero servicio a la comunidad o botín político? La señal 7 siempre sirvió a los intereses del gobierno de turno. Los peronistas, los radicales, los militares. En Argentina, televisora color, el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante. ¡Argentinos, argentinos a vencer! ¡Viva la patria! ¡Viva! Siempre ATC fue un canal gubernamental y no público. Todos juntos lograremos un canal para esta nueva era. ¡ATC! ¡Para usted! Él hizo una cosa muy práctica que fue como entregarles el canal a sus amigos. Le gustamos aquí con polémica en el bar aquí en ATC y le gustamos también con Operación Gerjá con la peluquería. Todos los domingos, la noche del domingo sin Marcelo la noche del domingo conmigo, con Gerardo Zofovic. No era entonces una asociación ilícita la que usted formó con su hijo y con su mujer. ¡Eh! Una asociación ilícita de qué hablan. Apágalo, encéndelo, no puedo seguir así con nosotros. Funcionaba como un coto de casa del propio gobierno. El canal del Estado es algo muy distinto a poner a los amigos de los gobernantes, a hacer programas periodísticos. Y la TV pública está abierta. Abierta al disenso. Abierta a todas las opiniones. 6-7-8 La crítica al poder real. Un canal Todas las voces. El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política. Fue una tarea desmontar el 6-7-8-chismo. Tenemos que defender la guita de todos. Me parece que las esperanzas de quienes trabajan en este canal siempre se renuevan. Después, bueno, las realidades son otras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Es de todos o no es de todos la TV pública? Porque la plata es de todos, pero ¿es de todos? Mirá, tiene que ser de todos porque me parece que es esencial, como lo he dicho muchas veces aquí, al sistema republicano y democrático que tengas una TV pública, unos medios públicos modernos, federales, con toda la tecnología, pero a su vez, en este caso, además, austeros. Lo he escuchado decir muchas veces acá, Santi, en este mismo programa, tenemos que cuidar el mango de todos y tenemos que ir básicamente respetando la ley. Así que en eso estamos. ¿Va a ser un país con tantas necesidades, con tanta... Por supuesto. ...el índice de pobreza es tan alto que sí, es de urgencia. ¿Hay otros gastos antes? Por supuesto, ahora entonces estamos con un plan de modernización, un plan de federalismo donde todo el país completo esté metido en la televisión pública y a su vez con un plan de austeridad. Tiene que ver con la austeridad que ya habíamos hecho mucha austeridad estos dos años, pero necesitamos seguir profundizando esa austeridad. Sí, Pablo. O sea, un escándalo, ministro, con el tema del mundial, que era un claro ejemplo de austeridad y yo insisto, por un lado, en un país con 30% de pobreza hay cosas que no las tendríamos que tener en cuenta a la hora de discutir ni grieta de un lado y del otro. ¿Es lógico que Radio Nacional tenga 1.700 empleados y que el canal público, Canal 7, tenga 1.100 o hay una exageración? Mire, nosotros estamos convencidos, mira, acá justamente traía un gráfico de cómo evolucionó la planta desde el 2002. Pasamos de 600, en Canal 7, de 652 a 1.115 la redujimos a 1.046. Pero evidentemente los ciudadanos no recibimos servicios por ese crecimiento. No recibimos más servicios. Entonces, esta es una gran irresponsabilidad. La planta creció un 70%. ¿Tiene algún familiar usted? No, ninguno. No, no. Soy familia poco numerosa. Sí, bueno, le viene bien en este momento porque es uno de los pocos, entonces. Sí, Gustavo, por favor. No, pero ¿qué posibilidad hay? Usted dice que no tiene la cantidad de gente que hay trabajando no da el servicio que el ciudadano requiere. Pero ¿qué posibilidad hay con esa cantidad de gente de sí dar servicio? No sé, por ejemplo, está el caso de Nacional que según las últimas informaciones se va a repetir el mismo noticiero en Rock, en Nacional Rock, en la folclórica, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay. ¿Qué pasa con los puestos de laburo? Claro, ¿qué pasa? Bueno, ahí está, la pregunta es perfecta. Nosotros estamos, sabemos que hay una crisis en el sector audiovisual y estamos tratando de llevar adelante toda esta transformación manteniendo razonablemente la cantidad de gente porque no se nos escapa que no es fácil conseguir laburo hoy a fuera. muy difícil. Muy difícil. Entonces nosotros razonablemente estamos manteniendo la planta. Lo que sí decimos, hemos propuesto, quiero ser claro en esto, nosotros no escondemos las cosas, hemos propuesto que no haya aumentos durante 2018 considerando que los sueldos son de 85.000 pesos promedio en el canal, nos parece que no estamos metiendo la mano en el bolsillo de los que manos tienen, estamos al revés tratando de buscar, administrar razonablemente la guita de todos, tratando de nuevo de que razonablemente mantener la planta de personal. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación no está fácil afuera, pero tenemos que sujetarnos a una ley que es la ley de presupuesto, tenemos el presupuesto nacional y tenemos que respetarlo. Perdón. Sí, ¿cómo le va, Lombardi? ¿Qué tal? ¿Cómo está? En el cambio conceptual desde que iniciaron este gobierno uno imaginaba o espera que sea para bien, para mejor, mejorar la calidad, mejorar los servicios, sí controlar de ser más austeros o controlar que no haya gastos excesivos, partidas multimillonarias, pero ¿cómo explica que este administrar razonablemente significa achicarse, ir para atrás, retroceder? ¿Ese era el cambio? Porque ahora van a cerrar, quiero que esta es la confirmación que necesito, si van a cerrar TDA con los canales Pacapaca, Encuentro, Deporte B, si eso se va a cerrar o no. ¿Y por qué no? No. No, se publicó eso, obviamente. ¿Se le publicó eso? No, por eso le quiero confirmar si es así o no. No es así. No es así, no van a cerrar. Y por ejemplo, lo que cuestionan los trabajadores de la TV Pública que están echando más por afinidad, digamos, política, por... ¿Echando? Sí, están... ¿Usted hubo algún despido en la televisión pública? Sí, hay... No, no hubo ninguno. Hay jubilaciones anticipadas, No es lo mismo, pero ustedes... Están achicando no hay más noticieros a los fines de semana, no están pagando dos horas extras. Ellos están muy bien. ¿Cómo? Sí, termine y yo le conto. No, eso, digo, y después contratando, me dice gente de la TV Pública, mucha gente del interior y muchos militantes de ustedes metiéndolos en cargos bastante importantes. Hay fotos que trascienden que están en timbreos con ustedes, gente que ha... No, Ingresado a TV Pública. No, todo eso es una falsedad. ¿Todo falso? Todo falso. Primer punto, sí, efectivamente, nosotros proponemos que considerando que el promedio de ingresos son 85 mil pesos por cada uno a noviembre de 2017 nos parece que es razonable y además nos lo marca la ley de presupuesto por proponer que no haya aumentos para 2018. También queremos reducir drásticamente las horas extras. Nosotros pensamos que queremos tener, por ejemplo, noticieros los fines de semana, pero con la cantidad de gente que tenemos, si como hacen todos los canales, unos trabajan de lunes a jueves y otros trabajan, por ejemplo, de miércoles a domingo, podemos reducir las horas extras que significan un 15% de la masa total de salarial, sepamos que el presupuesto de... Se sacaron las horas extras. Sí, sí, estamos, perdón. Y no hay más noticias los fines de semana, eso también es verdad. No, no, no hay más noticias los fines de semana porque el gremio no quiere flexibilizar que unos trabajen de lunes a jueves y otros trabajen de miércoles a domingo. Sí, efectivamente uno quiere y nosotros vamos a defender el mango de todos. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de radio y televisión argentina? ¿Cuánto? ¿Sabe? Púnteme. 3.500 millones de pesos. Nosotros pensamos que es muy importante que existan medios públicos, pero tenemos que administrarlos con toda austeridad. Tenemos que administrarlos con austeridad. Y ha habido mucho... ¿Cómo? ¿Echando gente de radio? No, no, vamos a echar... No, no, vuelvo al punto. Usted no ha visto un solo despido en la televisión. Justamente estamos tratando... ¿TDA, Televisión Digital Abierta, 200 despidos o no? No está... No, primero. ¿Usted no puede mezclar todos los temas? ¿Estamos hablando de televisión pública? ¿Tiene que ver con todo lo que rodea a su...? No, no, estamos hablando de televisión pública. La televisión pública que es el centro que estamos tratando razonablemente de administrar considerando la situación que hay en el resto del medio manteniendo razonablemente la planta y hasta eso lo hemos logrado. Por supuesto que tenemos que achicar drásticamente las horas extras y llegar a una situación de que evidentemente ha habido muchos privilegios. Hay gente buenísima que trabaja en la televisión pública, buenísima, muy capaz, pero a su vez conviven con jerarcas sindicales que están llenos de privilegios, llenos de privilegios. Nosotros tenemos que ir contra los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Bueno, por ejemplo, les cuento... Perdón, se lo pregunto bien. No, no, perfectamente. El 30% gana más de 100.000 pesos. ¿Eso es verdadero? Sí, sí, absolutamente. Estos son datos. Datos. Datos, si quieres, les muestro todos los datos. Están todos los datos. No, yo creo... Porque recuerdo que... No, recuerdo que lo he dicho en algún momento y después leí una carta desmintiendo que usted dijo eso diciendo que no es cierto eso. Pero, perdón, también yo vi un comunicado de los delegados donde dicen que la televisión pública recibe 5.000 millones de pesos por año en la ley de medios. Eso muestra una ignorancia absoluta de que la televisión pública recibe 495 millones por la ley de medios. Entonces, claro, no se puede mentir. Están los hechos. Los hechos son hechos. Después es lo opinable. Decían que no había crecido la planta. También usted habrá visto los comunicados de los delegados sindicales que decían que no había crecido la planta. La planta creció de 652 a 1.115. Son hechos. Después opinemos sobre los hechos. Sí, sí, bueno, malo eso. A ver. Si era productivo estaba bueno el crecimiento. No, no, nosotros pensamos que no es productivo. Pero son hechos. Está bien. En su momento hubo bastante polémica con el tema de la transmisión del programa de Ebe Bonafini que cada vez es más agresiva en sus dichos. Se sigue manteniendo ese programa. ¿Ese programa cuánto le cuesta al Estado ya que usted está hablando de un tema de austeridad? Es un primer punto. Nosotros defendemos un principio que es que todas las voces se pueden expresar. Por supuesto que si usted me pregunta mi opinión personal como ministro yo tengo en este momento una disidencia diría absoluta con las opiniones de la señora Bonafini. Eso no quiere decir que yo sea quién para impedir que ella se exprese en los medios públicos. Por lo tanto que se exprese. Si alguna vez y muchas veces es una polémica muchas veces dentro de las mismas filas digamos del oficialismo yo digo si alguna vez la señora incita a algún delito bueno estarán las cuestiones penales para que alguien haga una denuncia pero de ninguna manera nosotros siempre vamos a defender que todas las voces se puedan expresar. Sí, por favor Martín. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la necesidad concreta de tener un canal y un sistema de radio pública versus la alternativa de que el Estado destine recursos directamente a la promoción de algún programa puntual? Supongamos que el Estado cree conveniente difundir determinados valores culturales etcétera bueno licita y que el canal que gane sea el canal que se lleva adelante de la programación por ejemplo de determinado programa. Bueno, yo le diría que es una discusión abierta hoy todavía hay una transformación de los medios hay una discusión abierta en realidad lo que tenemos que ver es cómo nos metemos en los celulares de los jóvenes. Una privatización decís una estilo está hablando de cerrar ¿cuál es la necesidad? Yo digo si uno va a las democracias occidentales yo acabo de acompañar al presidente Macri a la reunión con el presidente Macron en Francia en Francia tenés cuatro señales públicas en Alemania las señales públicas son las más importantes en Inglaterra las señales públicas son muy importantes y en España también lo son en la experiencia norteamericana que también está la PBS es más reducida pero también existe una señal pública pareciera y yo comparto este criterio que la presencia de una señal pública no gubernamental como la que vinimos ahí estamos mirando lo que era 678 una señal pública garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información nosotros sustentamos ese criterio que sustentemos ese criterio justamente como estábamos debatiendo antes tiene que ser en un enorme marco de austeridad como nos marca ¿sabe quién? la ley de presupuesto de la Nación pero usted va a decir que están 3.000 millones de pesos para garantizar algo que el rating está diciendo que no garantiza a mí me parece que lo público no debe medirse por el rating lo público ¿cómo usted dice garantizar el acceso? primero pero entremos en ese debate primero el rating como usted sabe se mide solamente en Capital y GBA yo le puedo afirmar ¿ahora se mide también en localidades del interior? no, no no, no Capital y GBA taxativamente yo le afirmo que la televisión pública en todo el interior del país llega mucho más que en Capital y GBA me parece que eso es un rol que tenemos que tener y además este rol de acuerdo también a la charla lo que me convenía de la charla de que un lugar donde que garantice que todos se puedan expresar es importante para la República ahora esto no quiere decir que nosotros no veamos enormes deformaciones presupuestarias con lo cual lo decimos con toda franqueza usted piensa que es simpático decir en estos tiempos que obviamente todavía hay inflación que el gobierno está empeñado en derrotarla pero todavía existe que nos resulta simpático decir paritaria cero lo decimos porque pensamos que es imprescindible quiero preguntarle ya voy con nosotros compañeros pero fue un paradigma en sí misma la novela de André Itterboca ¿qué pasó con esa? ¿cuántos capítulos faltaron? ellos se habían hecho 26 y tenían que entregar 32 pero ya está todo judicializado ¿y por qué no lo pasan en el aire lo que tienen? yo creo que me diría muy bien porque hay tanto morm hemos hablado tanto pero porque hay muchos capítulos sin editar no se entregó no está terminado el trabajo pero además está judicializado pero capítulos cerrados no hay ninguno yo creo que hay 3 o 4 3 o 4 de una inversión ¿de cuánto? creo que bueno ahora son 32 millones de pesos la inversión total ¿cuántos dólares eran en ese momento? ¿oficiales? bueno era a ver estaba nuestro análisis estaba un 35% por arriba del mercado como usted sabe yo mismo acá lo he dicho en un momento dijimos ¿por qué no usamos lo que tenemos? pero después todo se judicializó y era muy fuerte la deformación yo creo que ahora ya la justicia está actuando y creo que está imputada la señora del Boca sí por favor dos cosas con respecto a lo político la primera acá siempre es una sí está bien negociación salarial de este año si se van a marcar en las pautas del gobierno cero 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 ya lo dijimos paritaria cero para todos los puestos para todos los puestos para entendernos solamente el 3% gana a noviembre de 2017 menos de 40.000 pesos ¿cuánto? ¿el 3? el 3% los trabajadores ganan menos de 40.000 pesos o sea que va a ser el único entiendo el único lugar público nosotros vemos que hay un lugar de privilegios hay un lugar de privilegios y nosotros tenemos que podría ser un rosario de privilegios pero nosotros ustedes dicen que somos cuidadosos mostramos promedios y no damos nombres pero también podríamos hablar de lo que significa que hay 4 sindicatos operando en la televisión ganar bien es privilegio ganar bien es ser privilegiado a mi me parece que nosotros tenemos que cuidar que buen logro de kirchnerismo ver que todos tengan un sueldo digno no no eso es infinanciable usted ha visto los despidos en todos lados a costa de nuestro bolsillo a costa de los bolsillos de todos esos son privilegios a ver un momento si Gerome yo considero que son privilegios yo no creo que sea sueldo digno porque para Diego hablar de sueldos fantásticos parece que lo estuvieran regalando y acá debe haber un salario adecuado a la tarea que realizan yo no veo por qué el estado tiene que regalar plata porque está pagando por funciones que en todos lados en la actividad privada se cobran mucho menos está pagando sueldos gigantes ¿qué sabe que hace cada uno si yo le contara a Diego si yo le contara rápidamente que cada uno en la parte de noticias los que ponen el auto cobran 29 mil pesos por mes pero además cuando están de vacaciones los cobran también y cuando están enfermos cobran también por poner un auto que no lo ponen está lleno de privilegios y tenemos que reformar todo eso eso es malo es malo para todos gracias Lombardi porque si no los chivos a ver si nos van a sacar a nosotros al 7 gracias ya seguimos vos no te vayas no es universo te estoy explicando soy un especialista en ese tema escucha ¡epa! gracias por acompañarnos como todas las noches gracias Raspoliz Liguria por la ropa gracias por estar ahí del otro lado apasionadamente intratable seguimos mañana como siempre en la pantalla de América sean todos bienvenidos mañana te voy a decir eso ¿te apasionaron lindo? muy bien muy bien chau la tuina